un rockstar te cuenta todos los detalles de la cuarta temporada de la serie de netflix sonic prime recorda darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido en esta versión de sonic el famoso erizo azul se vuelve a enfrentar contra el doctor eggman en lo que parece un combate normal sin embargo provoca la destrucción del universo tal como lo conocemos y ahora comenzará una gran travesía para poder tratar de regresar al green hill pues que ya todos conocemos en los últimos episodios de esta serie después de que nadie robara el prisma paradoja para crear su propio mundo sonic forma un equipo con aliados inesperados para proteger el universo que él ahora conoce a este punto muchos ya se preguntan si habrá una cuarta temporada aunque netflix aún no ha hecho ningún anuncio sobre el futuro de la serie que es coproducida por sega of america netflix animation will brine studios y men of action studios el capítulo final de la tercera entrega sugiere que las aventuras de todo este gran personaje que es un gran héroe pues continuarán una nueva tanda de episodios remontémonos un poco al final de la tercera temporada de sonic prime la realidad como la conocemos está en peligro a menos de que pues digamos que el héroe que en este caso es sonic realiza el mayor sacrificio es así como todos estos protagonistas logran revertir el daño que 9 provocó pero los enemigos nunca descansan y no tardan en surgir nuevos problemas todo parece apuntar al regreso de sonic pero por ahora sólo nos queda esperar una respuesta oficial de netflix que suele tardar algunas semanas en calificar la respuesta de la audiencia y decir si renueva o cancela la producción con base a todos estos datos y analíticas ahora como es usual la serie ha tenido una excelente acogida por el público y si tú quieres una secuela déjalo en los comentarios para así poder hacer mucho más ruido y que se haga posible pero rockstar deja tu opinión en los comentarios dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido recuerdo también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch un rockstar resume para ver muchísimo más contenido por esas plataformas cabe aclarar que es contenido totalmente diferente al que se ve aquí en youtube ahora sí no siendo más nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto chau 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 chau